Hola compañeros, miren, he logrado conseguir dos figuras, una pirata y una original, como podemos ver, casi son del mismo tamaño. La figura pirata, esta la tengo ya unos, ucha, ya deben ser unos 10 años, ya la pintura se está desgastando, como pueden ver tiene una buena aplicación de pintura, para su tiempo estaba bien, a pesar de que era pirata, hace lo mismo que la original, abre y cierra la boca, y aquí tenemos la figura original, que sí, obviamente el pintado es muy diferente, y además que tiene el logo JP, y el esculpido, hay mucha diferencia en el esculpido, porque podemos ver que tiene más rasgos de detalles, mientras que la pirata, la pirata es más plana, no tiene esos rastros, o ese modelado del esculpido que tiene el original, que el original sí tiene, como pueden ver, tiene, tiene unas rayas, por debajo es igual, es exactamente igual, para hacer una copia, y sí, tiene ciertas variantes en la cola, no es igual, y en la envergadura también es un poco más grande, y como pueden ver, el pintado del original siempre supera al pirata, no, no son iguales, el detalle es diferente, y bueno, esa ha sido una pequeña comparación de dos figuras de Jurassic Park, una co y la otra original.